Los parientes de la menor de 8 años de edad al percatarse de la detención del joven se presentaron al tribunal de niños, niños y adolescentes en esta ciudad indignados pidiendo de las autoridades que caiga todo el peso de la ley en contra del agresor Justicia, que le condenen a 30 años, que eso es lo que merece 30 años, ahí Yo quiero justicia para ese delincuente que está ahí adentro, que fue delincuente desde que su mamá lo parió desde el vientre ese es un delincuente porque es hijo de otro delincuente, y así mismo lo criaron, bajo la faida de la abuela y por eso cometió el hecho, porque está tapado entre la familia ¿Quién sabe las veces que él estaba anunciando a esa niña y la misma que están ahí dándose cuenta de que él tenía ventaja a esa niña y nadie hizo nada y nadie habló y nadie se alejó Expresaron que lo mejor que le ocurrió al joven fue ser apresado por los agentes policiales debido a que los comunitarios salieron a buscarlo dispuestos a tomar la justicia en sus manos Como lo agarró la justicia, lo habíamos agarrado nosotros Ahora mismo, yo nunca he tenido problemas con la justicia, yo había tenido problemas de una vez con la justicia porque yo no lo voy a preguntar a él, ¿por qué esto lo hiciste? Yo solo había decuatizado de una vez, sin preguntarle dos veces ¿Cómo él no le preguntó a la niña que si él podía hacer eso? ¿Usted me entiende? El hecho ocurrió en el callejón La Gallera del sector La Yaguita de Pastores en esta ciudad momento en que el agresor se encontraba solo con la menor en la casa donde era cuidada por la abuela de este Para Noticias 55, Marisela Gutiérrez